¿Verdad? El deseo de recibir su palabra. Así que, pues vamos a comenzar en este momento porque es la hora de que ya vamos a traer este mensaje para ustedes, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno. Amados hermanos que nos visitan en esta página, en este estudio y alabo tu glorioso nombre por la vida de todos y cada uno de ellos, ya sea que ahorita es vivo o en diferido. Señor, tu palabra es dada para instrucción vuestra, para caminar con humildad, para caminar, Señor, bajo la advertencia del conocimiento, Señor Dios, de lo que tú deseas para nuestras vidas. Ayúdanos a obedecer, Padre Dios, tu hermosa palabra. Ayúdanos a obedecerte a ti, mi bendito Dios, Señor y Salvador. Y gracias, oh Dios, por estar con nosotros, por estar ahí en el hogar de mis hermanos a través de su internet, a través de su laptop, su celular, a través de su computadora. Señor, yo te ruego que también ahí en ellos y con ellos, tú envíes, por favor, tu preciosa bendición, tu preciosa gracia. Bendíceles, Padre eterno. Te lo ruego con todo mi corazón. Bendíceles, Padre Dios, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Pues, amados hermanos, continuamos con este mensaje sobre las cuatro glorias en el templo de Salomón. Si ustedes recuerdan, amados míos, estuve dándoles desde un principio una estatura que hemos venido trabajando. Esta estatura, hermanos, para que ustedes solamente la recuerden allí en su cuaderno, en su Biblia, en su, en sus, donde acostumbran a tomar sus anotaciones, ahí tenemos, hermanos, en el punto número uno de la estatura, tenemos la gloria chequina de humildad del Padre. Y vimos algunos textos como base y como referencia. Juan 1, 14, 18. Juan 3, 16 y 18. Y Marcos 8, 34 al 38. Después de ahí, nos fuimos al segundo punto, que en este caso es gloria exaltada del Hijo. Y esta es una gloria exaltada del Hijo, una gloria exaltada del Hijo engendrada. Gloria exaltada del Hijo engendrada. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. En el punto número 3 de nuestra estatura principal, vimos gloria de la sangre del Padre. Separación. Gloria de la sangre del Padre. Separación. Y ahí vimos Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Luego de ahí, nos fuimos al punto número 4, que en este caso es gloria de ángeles. Gloria de ángeles. Y teníamos la cita de Marco Mateo, Mateo 16, 27. Así que mis hermanos hermanos, vamos a trabajar un poquito, como ya les dije, con la hermosa palabra de nuestro Dios. Y estaremos observando las maravillas de nuestro Dios a través del mensaje en este momento. Así que ahora, déjenme trabajar un poquito en cuanto a todo este mensaje. Y cuando uno logra ver, hermanos míos, al Señor ascendiendo al monte Gólgota, cuando vemos a nuestro Señor subiendo, ascendiendo al monte Gólgota, cayendo, hermano, en el pesado peso de nuestros pecados, cayendo bajo el peso de nuestros enormes pecados, no podemos, no podemos, amados míos, compararlo con las pequeñas cruces de nuestros problemas. Cualquiera que ellos sean, hermanos míos, sin considerar siquiera como cruces, Él es quien pagó todo su sacrificio supremo. En ocasiones, amados míos, nos gusta comparar, por así decirlo, nos gusta comparar el peso de nuestra diminuta y pequeña cruz, que hasta puedo poner aquí en el bolsillo, ¿verdad? Y ya siento una gran descarga, siento una gran descarga, una gran mortificación, quisiera que en ese momento la tierra me tragara, o quisiera morirme. Y decimos, Señor, ya, a veces nos padecemos, me viene a la mente la vida de Elías Tisbita, cuando estaba ahí en la cueva, y decía, Señor, ¿para qué quiero seguir viviendo? ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué vivo así con esta situación, nuestra silla, 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 sada? Hay veces así somos, amados míos. Hay veces nuestra diminuta y pequeña cruz que llevamos, nuestra crucecita, como ya les dije, a veces hasta la podemos poner sobre la bolsita de la camisa, y la comparamos con el peso de la cruz que Jesús llevó a cuesta, y ya nos queremos morir. Amados, yo no digo, yo no digo que el sufrimiento, las desavenencias por las que atravesamos, no digo que sean, no sean cargas onerosas, lo son, amados míos. No estoy subestimándolos y no estoy tratando de decirles que ustedes son unos quejumbrosos, no estoy haciendo eso. Solamente estoy diciendo, hermanos, hablando del amor que debemos sentir a nuestro Señor Jesucristo, la gratitud que debemos sentir por Él, en el momento, amados míos, en el momento en que podemos comparar nuestros problemas, y saben una cosa, si Él llevó nuestra carga, si Él llevó nuestros pecados, si Él subió, hermano, subió, ascendió al Gólgota, cargando los pecados tuyos y míos, y tuvo que caer bajo el peso de ello varias ocasiones. Esto quiere decir, hermano, que nuestra carga, por muy grande que para nosotros sea, puedes ponerla, aleluya, bendito su santo nombre, puedes ponerla sobre las espaldas de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Pablo dijo, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra en sobremanera alto y eterno peso de gloria. En Segunda de Corintios 4.17 Esto está en Segunda de Corintios 4.17 Les voy a volver a repetir la cita bíblica, porque lo que al presente es momentáneo, vean eso, y leve de nuestra tribulación, nos obra en sobremanera muy alto y eterno peso de gloria. Amados míos, cuando vemos esta promesa, tenemos, número uno, que creerla. Número dos, tenemos que abrazar esa promesa, porque detrás, hermano, de cada sufrimiento, entre más grande sea nuestro sufrimiento. Yo por eso les digo a ustedes, mis hermanos, tienen que aguantar, tienen que soportar. Nadie puede saber el peso de tu carga, sino solamente tú, que no llevas a cuesta, pero uno puede pararse sobre la verdad de la palabra y decirte, solamente soporta un poquito más, porque te espera un peso grande y eterno de gloria, que llenará tu vida, llenará la vida de tus hijos, llenará tu vida social, laboral, y hermano, la gloria del Señor es más grande que cualquier carga, por pesada que ésta sea. Y saben una cosa, amados míos, es un gran privilegio estar aquí, en medio de todos ustedes que me están oyendo. Sé que al rato o mañana voy a estar en medio de más gente que mirará todo esto a través de YouTube. Y hermanos, déjenme decirles, los amo a ustedes porque son gente que ama la hermosa palabra de mi Dios y que tienen la visión de llegar a estar en la esposa. De otra manera, hermanos, si ustedes no tuvieran el deseo de llegar a ser la esposa, no estaría yo aquí perdiendo mi tiempo. Sería una pérdida de tiempo para ustedes y para mí. Pablo también dijo que él tuviera puesta su esperanza en la gente, que tuviéramos puesta nuestra esperanza en saber que hay gente que quiere la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, dijo que si él estuviera dependiendo de las opiniones y conceptos de la gente para buscar a Dios, para llegar al pináculo del encuentro con el Señor, si él estuviera dependiendo de toda la gente, hermano, para recibir sus opiniones y todo aquello, él sería la criatura más miserable del mundo. Una cosa es saber que hay gente que tiene deseos, hambre de la palabra de Dios, y otra cosa es esperar que la gente tenga para ti lo que tú necesitas para tener una excelente relación con el Señor. ¿Qué hay en este mundo, mis hermanos, que les pueda causar tanta emoción? Uno puede andar en él, hermano. Yo creo que de alguna manera, poco o mucho, pero hemos andado en el mundo, y uno se da cuenta con tanta decepción que no encontró uno nada. Y si alguno ha encontrado algo, déjeme decirle, esto es indiscutible. Será siempre temporal. No es permanente. Va a dejar de ser. Hermano, pero nos aferramos a algo, y nos vamos a aferrar a alguien en esta mañana, bendito su santo nombre. Nos vamos a aferrar a lo eterno, a lo permanente, a lo fiel, a lo verdadero. Tu esperanza no está en la gente, tu esperanza no está en Polano, en Megano. Tu esperanza está en el eterno, en aquel que es perene, en aquel que es fiel para cumplir todas sus promesas en ti, en mí, y en toda la gente. Bendito su santo nombre. Bueno, de la gran abertura estaba saliendo una gran mesa redonda, hermosa, con alimento para la esposa, y el Señor dijo, voy a poner esta mesa abundante, voy a hacer que vengas y te sientes conmigo en la mesa, en este lugar, en el cuerno de la abundancia, estará tu lugar, y eso es cierto, mis hermanos. Dios tiene promesas para ti y para mí. Solo quiero que sepas que tienes que creer en ellas, tienes que tomarlas, tienes que hacerlas parte de ti. Dios ha puesto una mesa, hermano, llena de abundancia, de verdad, de palabra, para que tú puedas estimular tu búsqueda en Cristo Jesús. No te quedes atrás, mi hermano, ven, siéntate a la mesa, y ahí está todo lo que tú necesitas. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Gracias porque ustedes están siguiendo esta prédica, porque están siguiendo este estudio, y ustedes van a ser muy bendecidos, amados míos. Dios tiene todo tipo de abundancia para ustedes. Así que, hermanos, vengan, aliméntense del cuerno de la abundancia, para darles manutención, porque, hermanos míos, déjenme decirles que el tiempo del maligno está llegando también a su final, y Él lo sabe, y sabe que tiene muy poco tiempo. Así que, amados hermanos, déjenme decirles, Mi Señor siempre ha sido odiado por las naciones, a través de todos los tiempos, pero también ha sido amado por otros. Ciertamente, hermano, que el Señor ha recibido en ambos lados de sus manos lo que la gente tiene para Él. Por un lado hay quienes lo amamos, lo adoramos, lo respetamos, lo exaltamos, lo bendecimos y tantas cosas. Por el otro lado hay gente que está gruñendo contra Él, peleando contra Él, arañando sus espaldas. Pero, amados míos, hubo algunos que lo odiaron, como vimos al principio, lo crucificaron, y aunque se deshicieron de Él, hermanos, Él brotó nuevamente en el glorioso día de resurrección. Corrección, aleluya. Hermanos, qué maravilloso, miren, me gusta este principio, ¿saben por qué? Porque es lo mismo con nosotros. ¿Por qué te acongojas? ¿Por qué te llenas de tristeza y empiezas a decaer tu rostro y dices, ya no vale la pena? Hay tanta gente que me odia, tanta gente que no me quiere. ¿Por qué te acongojas, hermano? Esa gente te odia no por lo que tú eres, sino por lo que Cristo Jesús es en tu vida. Esa gente no te puede ver porque la... Porque la gloria de Dios que está en ti resplandece hacia afuera, y eso los atormenta, les atormenta en su maldad, en su pecado, les atormenta en sus pensamientos, en sus caminos torcidos, les atormenta, tú eres un tormento para ellos por la gloria que Dios ha puesto en ti. Y ¿sabes qué, hermano mío? Ellos buscarán la manera de matarte, y buscarán la manera de deshacerse de ti. Pero ¿qué pasará cuando venga el día glorioso de resurrección? Esa gloria resplandecerá siete veces más de lo que resplandecía en tu vida mortal, y esto los volverá a atormentar nuevamente, y hubieran deseado nunca haberse hecho tanto daño. Así que así pasó con mi Señor Jesucristo. Ellos los persiguieron, los acosaron, los amenazaron, los golpearon, los torturaron, y dijeron, ya, nos hemos deshecho de él. Los depositaron en un sentido, en una tumba, se limpiaron las manos y dijeron, ya nos hemos quitado de encima a esta araña, o este alacrán, qué sé yo. Pero a los tres días, a los tres días de estar en su tumba, conforme al dicho de su boca, conforme a lo que él profetizó y habló, se levantó de entre los muertos, y su gloria fue más grande, bendito su nombre, su gloria fue más grande, tanto que sus enemigos deseaban haber nunca, haberlo matado, asesinado, haberlo torturado, porque ahora venía con mayor gloria, bendito su alma, y esto es lo mismo que va a pasar contigo, hermano mío, conmigo, con todos aquellos que estamos siendo fieles al Señor, que estamos sirviendo a nuestro Dios, hermano, la gloria que nos espera, como ya lo vimos en este texto, la gloria, el peso de gloria que nos espera, es muchísimo más grande, incrementado, cuando venga ese glorioso día, aleluya, bendito su santo nombre. Así que, amados míos, cuántos se pueden gozar, con este mensaje, con esta palabra, esta lección es bastante buena, es grande, más de lo que ustedes pueden imaginarse, pongan su mente, amados míos, pongan su mente en la palabra de Dios, y pongan sus corazones aquí, y busquen, hermanos míos, alcanzar el conocimiento y sabiduría, más ricos que hay en el corazón de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amados míos, si aprenden la verdad de una manera más grande, y le conocen de una mejor forma, puedo irme a casa y decir que valió la pena, haber traído la palabra a ustedes, si tan solo, hermanos míos, cuántos de ustedes tienen labores que haceres, tienen compromisos que cumplir, y el simple hecho de que están ustedes aquí, es la motivación, en mi corazón delante de Dios, decirle, Señor, ahí hay gente que te ama, gente que quiere tu palabra, gente que quiere el mensaje en esta hora, Amados míos, déjenme decirles, he estado ocupado con ustedes en este tema, acerca de las cuatro glorias, que habían en el templo de Salomón, y de alguna manera vimos que la primera gloria, es la gloria de humildad del Padre, y que es la gloria engendrada, así que amados hermanos, cuando Jehová Dios el Padre, engendró el alma, y el espíritu de su unigénito Hijo, el espíritu es llamado la Torá, el espíritu es llamado la Torá, el Cristo o Mesías, engendrado, miren, en forma de alma y espíritu, y luego vimos, amados míos, que Dios vistió esa alma, y ese espíritu, con su gloria de humildad, por eso dice Dios que su palabra, es cuando Él ve el espíritu manso, Él dice en su palabra, que Él mira al espíritu manso, miren esto, cuando Él mira esta gloria de humildad, o cuando habla de la gloria mansa, habla del espíritu humilde, y dice que Él lo tomará de su mano, sí, un puñado de la Torá, y se lo dará a determinada persona, cuando ustedes aman su verdad, cuando aman la palabra de Dios, Dios tomará al Hijo de su mano, por decirlo así, quien es la Torá verdad, y lo tomará, y lo traerá a tu corazón, lo pondrá dentro de ti, para que tú ames, adores su palabra, y sigas en obediencia, sus mandamientos, así que hermanos, el Señor dice también en su palabra, esto está en Isaías 66, 2, cuando la palabra de Dios dice de esta manera, mi mano hizo todas las cosas, estoy en Isaías 66, 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, mas aquel miraré que es pobre, y humilde, es decir, manso y humilde, manso de espíritu, mas aquel miraré que es pobre y humilde, de espíritu, y que tiembla a mi palabra, aleluya, bendito su nombre, sabe una cosa, amado hermano, déjenme decirles, esto es maravilloso, cuando Dios ve que usted viste, cuando Dios ve que usted ama, cuando Dios mira que usted está en elante, por poner sobre usted, ese vestido de gloria, de humildad, acaso, no dice que Él quiere que la ley, esté en nuestros corazones, bueno, la condición, es que nos vista, de gloria, de humildad, y entonces, Él se levantará, cual poderoso guerrero, dentro de nosotros, una vez que nos hemos vestido, de poder, de gloria, bendito su santo nombre, Él se dirigirá, se levantará, como poderoso guerrero, amados míos, amados, no puedo repetir, el mensaje que he estado dando, durante todos estos días, algunas personas, me han mandado, algunas preguntas, diciéndome que, si es posible que, pueda repetir, algunos conceptos, pero, hermano, más que todo, es por falta de tiempo, pero pueden obtener, hermano, a través de YouTube, las veces que quieran, pueden repetirlo, y oírlo, pero hermanos, déjenme de seguir, esta gloria, de humildad, estaba en el templo, de Salomón, esto es maravilloso, esto es magnífico, miren esto, esta gloria, de humildad, va a regresar, por el Señor Jesucristo, porque Él dijo, que iba a regresar, en la gloria, en la gloria, de su Padre, Él dijo, vendré, en la gloria, de mi Padre, y esta es la gloria, hermanos míos, que no permite, la penetración, de humildad, porque esta es engendrada, es única, del Hijo engendrado, de Dios, es la gloria, que el Padre engendró, para vestir, al Hijo, lo vistió, con esta gloria, engendrada, con esta gloria, de humildad, amados, déjenme decirles, les gustaría, saber, de qué manera, uno puede obtener, cada vez más, y más, la revelación, de este mensaje, quieren saber, cómo ustedes, pueden verdaderamente, obtener, cada día, más revelación, de la palabra, yo creo que lo saben, solamente, vístanse, de gloria, de humildad, vístanse, de gloria, de humildad, hace varios años, estaba en un lugar, bueno, para ser específico, estaba, ahí en Guadalajara, estaba predicando, en un lugar, donde me invitaron, y los hermanos, los hermanos, de esta iglesia, eran gente, de otra congregación, de otro movimiento, no eran, del camino, dedicado, estuve dos semanas, allí en Guadalajara, predicando, y, los hermanos, cuando, en el segundo día, que ya estaba yo, dando, algunos estudios, me dijeron, podría usted, enseñarnos, algo, acerca, de, la mujer, vista en el cielo, yo me quedé, así, bastante asombrado, y a la vez, preocupado, y me quedé pensando, y dije, wow, que voy a hacer, en serio, en aquellos años, que yo les digo, verdad, en aquellos años, todavía, ni siquiera, teníamos, los libros, del apocalipsis, de la hermana, Belénice Hicks, todavía, no estaban, traducidos al español, casi nadie, tenía los libros, yo me quedé, tan asombrado, y me dijeron, hermano, queremos que mañana, nos hable, sobre este tema, wow, Diosito Santo, créanme, que me quedé, tan asombrado, y dije, y ahora, que hago, ahora, que hago, señor, el señor, tiernamente, dulcemente, amablemente, me dice, tírate, en el suelo, pon tu frente, en el suelo, busca mi rostro, y si quieres, realmente, saber, sobre esto, humíllate, en otras palabras, que me estaba diciendo, el señor, ponte, tu vestido, de gloria, de humildad, vístete, de gloria, de humildad, yo no hubiera, podido entender, nunca, podría haber, entendido, tantas cosas, pero lo hice, en obediencia, sin entenderlo, y esto, les deja saber, amados míos, que no necesitan, entender las cosas, para ponerlas, por práctica, no necesitan, entenderla, para obedecer, no necesitan, ustedes eso, santos, solamente, se necesita, deseo, de obedecer, al señor, aunque no entiendan, nada, aunque no comprendan, nada, así que, lo hice, y, para mi sorpresa, estuve, casi, cerca, de cuatro horas, tendido, en el suelo, ahí, en ese hogar, donde, amablemente, me hospedaron, y estuve, orando, por más de cuatro horas, y todo venía, como cuando viene, un rocío, como cuando, tú te expones, a un rocío, suave, dulce, quieto, apacible, no una lluvia, donde te cae, el peso, de las gotas, no, yo, lo recuerdo bien, era como, un rocío, suave, pero, quieren saber, una cosa, amo a mi señor, lo amo, lo adoro, y lo quiero mucho, porque, él ha sido, demasiado, bueno, en mi vida, lo cierto, es que, cuando estaba yo, en el piso, morando, pidiéndole al señor, les decía yo, señor, qué voy a hacer, yo, ni siquiera sé, qué hay ahí, escondido, yo, no sé nada, sobre eso, y, cuando me di cuenta, mis hermanos, mi cabeza, estaba mojada, claro, tenía mucho más cabello, todo, mi cabello, estaba mojado, como cuando, el dulce rocío, y el suave rocío, cae sobre ti, como la grana, y empieza uno, a sentirse, tan empapado, y no estaba yo, gimiendo, en el espíritu, no estaba haciendo calor, en esos días, pero mi cabeza, estaba escurriendo, y me acordé, del libro de Cantare, me acordé, de la esposa, en Cantare, capítulo 5, cuando dice, abre, amada mía, esposa mía, porque mi cabeza, viene llena, del rocío, de la noche, quiero que, quiero empaparte, con el rocío, que viene en mi cabeza, vengo de los lugares, del todo lugar, y he mojado mi cabeza, en esas aguas de revelación, en esas aguas congeladas, y derretidas, por el hielo, y el fuego, después que terminé de orar, en ese lapso de tiempo, de más de cuatro horas, tomé mi Biblia, y cuando empecé a leer, en la Apocalipsis 12, todo era tan cristalino, todo era tan diáfano, todo era tan entendible, al siguiente día, casi los nueve días, u ocho días, que siguieron después, me la pasé hablando, de todo eso, sin apuntes, sin notas, sin ningún libro, sin ningunas hojas, me quedé tan asombrando, y por eso, les vuelvo a repetir, hermano, quiere encontrar, el secreto, quiere saber el secreto, de cómo tener esta palabra, quiere saber, cómo adquirir esta palabra, pongámonos simplemente, el Señor Jesús lo dijo, acuérdense, cuando hizo esta oración, Padre mío, te doy gracias, de que hayas escondido, estas cosas, de los sabios, de los grandes, de los poderosos, gracias, por haber escondido, todo esto, de la mente, vana de ellos, y se lo hayas dado, ahora lo voy a, parafrasear, y se lo hayas, revelado, a los que están, vestidos, con la gloria, de humildad, vieron eso, vieron eso, mis amados hermanos, así que, esto es maravilloso, ahora vieron, el secreto, ustedes pueden decir, bueno, pues, vistiendo la gloria, de humildad, tal vez, uno puede decir, y efectivamente, ustedes hermanos, o uno, muchas veces, no actúa, muy humildemente, que digamos, uno no actúa así, uno simplemente, puede pensar, y decir, ahorita compro libros, y me lleno de todo esto, y me lleno de todo aquello, pero miren, mis amados hermanos, tienen ustedes, que cambiar, su manera de actuar, así que, hermanos míos, eso no trabaja bien, cuando estamos, en una actuación, de sentirnos grandes, y poderosos, uno hermanos míos, tiene que cambiar, de actitudes, y que es lo que significa, o quiere decir, gloria, que es lo que quiere decir, esto de gloria, significa, satisfacción, tener ese gozo, saben que, mis hermanos, ustedes, ustedes que están ahí, ahorita, ustedes que me están oyendo, en este momento, son el motivo, de mi gloria, el momento, que ustedes, están oyendo la palabra, en el momento, que ustedes, están recibiendo, este mensaje, ustedes se convierten, en esa gloria mía, con la que estoy, vistiéndome, de satisfacción, gloria, de satisfacción, de saber, que están ustedes ahí, siendo bendecidos, con esta palabra, siendo bendecidos, grandemente, con este mensaje, aleluya, así que hermanos, es por eso, que cuando uno, trata de, elevarse, por sí mismo, entre más lo hace, más miserable, más tonto, y menos satisfacción, adquiere uno, amados míos, de qué se trata, todo esto, amados míos, es la, humanidad, y los diablos, tratando de imitar, la humildad, de gloria del Padre, esos diablos, de hoy en día, son los que tienen, atrapado, a todos esos, grandes apóstoles, apóstolas, profetas, masculinos, y femeninos, aquellos, escatólogos, aquellos, que profetizan, que va a caer, sobre Venezuela, un asteroide, gigantesco, un millón, de veces más grande, que la tierra, bueno, ya estoy exagerando, lo reconozco, pero hermano, dice la Biblia, que él ha escondido, todo esto, de esa gente, así que hermanos míos, cuando Jesús regrese, por lo menos, así dice mi Biblia, vendrá con la gloria, de su Padre, y gobernará, y reinará, por mil años, y saben qué, amados míos, él no pondrá atención, a lo que oiga, o diga a la humanidad, dijo el profeta Isaías, no importa, lo que digan, o demuestren, las voces humanas, él va a usar, y cargar, con ellos, dividiéndolos, y separándolos, con la gloria, de su Padre eterno, déjenme mostrarles, ese versículo, si me acompaña, estoy, en Isaías, capítulo 11, me gusta, esa porción, quiero que vayan ahí, acompáñenme, mis hermanos, de internet, son ustedes, ahorita, mi congregación, son ustedes, ahorita, los que están conmigo, llenándome de gozo, llenándome de satisfacción, son ustedes, mis hermanos, amados, que están, ahorita, conectados conmigo, los que me causan, este gozo, y esta alegría, está siendo, bastante frío, allá afuera, y tengo que ponerme, y taparme bien, para venir, y transmitir, y por qué lo hago, podría, simplemente, esperar, que en la tarde, estén conmigo, o mañana, o qué sé yo, y miren, no hay ningún problema, pienso yo, pero vengo a recibir satisfacción, y ustedes, son mi gozo, ustedes, son mi alegría, ahora, vean este versículo, capítulo 11 de Isaías, en el versículo, 3, versículo 3, Isaías 11, 3, ya está listo, mis hermanos, en internet, muy bien, si ya está listo, vamos a leer, juntos, yo no los oigo, pero ustedes, si me oyen a mí, dice la palabra de Dios, y haré el entender, diligentemente, en el temor, de Jehová, y aquí está hablando, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la palabra, y está diciendo, que el Señor Jesucristo, el Yeshua Hamashir, cuando esté en el milenio, cuando esté en el milenio, dice, le haré entender, a mi ungido, a mi siervo, Jehová, Jehová engendrado, le haré entender, diligentemente, en el temor de Jehová, ahora dice, no juzgará, según la vista, de sus ojos, ni argüeirá, por lo que, oyer en sus oídos, ¿qué quiere decir eso, amados míos, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el Señor, esté en el milenio, Él, no se va a preocupar, ya, aunque miren, déjenme hacerles, una pequeña historia, véanles, cuando el Señor, estaba predicando, fíjense en este punto, cuando Él vino a este planeta Tierra, en aquella ocasión, y cuando Él predicaba, Él oía, las sonoras, carcajadas, las burlas, el extraño, hermano, todo aquel menoscabo, que lanzaban en contra de Él, y ¿qué hacía Él? Él seguía predicando, seguía predicando, seguía predicando, hablando, la preciosa verdad, de nuestro Señor Jesucristo, bueno, la palabra, del Padre Eterno, Él nunca se preocupó, por las burlas, el escarnio, y todo aquello, Él simplemente, vino a hacer, Él lo vino a obedecer, a complacer, el oído, la mente, el corazón sucio, cediondo, de toda esa gente, que lo rechazó, y lo hizo humano, y si no lo hizo, en ese tiempo, mis amados hermanos, cuando iba directamente, a la cruz del Calvario, menos lo va a hacer, en el tiempo del milenio, porque después del milenio, Él va a tomar, el control absoluto, total, para todas las edades, y eternidades futuras, así que, nunca hermano, nunca, nunca le ha preocupado, lo que la gente diga, por lo que yo te digo a ti, mi amado hermano, no te preocupes, por lo que la gente, te odia, por ser lo que eres, no te preocupes, por ser una persona, que, de alguna manera, se burlan de ti, hacen burla de ti, porque eres una hija de Dios, no te preocupes, mi hermanita, no te preocupes, no te llenes, de esa, de esa, de esa angustia, gózate, alégrate, bendito el nombre del Señor, porque tu gloria, tu peso de gloria, aleluya, bendito el Señor, va a ser más grande, aleluya, así que ahora, miren hermanos, déjenme decirles, Él no pondrá atención, estando en el milenio, si no lo hizo, cuando estuvo aquí, en este tiempo, Él no pondrá atención, a lo que oiga, o vea, en la humanidad, porque ya lo vimos, ahí en el profeta Isaías, no importa hermano, lo que digan, o demuestren, las voces humanas, Él va a usar, y cargar, contra ellos, hermano, porque a través, del poder, de su gloria, Él va a hacer división, Él va a separar, todo aquello, hermanos míos, separarlo todo, con el poder, de la gloria, de su Padre Celestial, déjenme decirles algo, amados, este es el centro, de todas las cosas, créanme, ¿por qué? porque es la gloria, que aleja, lo que aleja de Él, toda nuestra humanidad, cuando Él trae, la gloria, sobre nosotros, cuando nosotros, permitimos, que Él nos vista, con su gloria, santos, cuando nosotros, humildemente, decimos, Padre, aquí estoy, vísteme Señor, con tu gloria, vísteme Padre Dios, con esa gloria, hermano, cuando venimos, con ese carácter, con esa naturaleza, de disposición, hazlo, cuando llegas, a tu cuarto, de oración, hermano, ahorita, que estás solito, ahorita, que estás solita, en casa, cae de rodillas, ahí, y simplemente, levanta tus manos, dile Señor, vísteme con esa gloria, si yo tengo, un asunto, que tratar, con el trabajo, con un asunto, X o Z, Señor, yo no quiero ir, con mi gloria, gerionda, quiero llegar, con la gloria del Padre, con esta gloria, engendrada, y no engendrada, Señor, quiero llegar, que la gente, pueda ver eso, y saben que, esa, esa gloria, dentro de ti, que resplandece, hacia afuera, es la que aleja, de ti, la injusticia, la maldad, el pecado, de la humanidad, el pecado, de la gente, no solamente, de la gente, y de la humanidad, sino aleja, todo aquello, que está sucio, en tu vida, y tú te sentirás, tan agradable, delante de Dios, que Dios, hermano, querrá, cada día, llenarte, más y más, de su gloria, bendito, su santo nombre, así que hermanos míos, pues, eso es, es cuando usted, puede decirle, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras, de mí, hoy me entrego, todo a ti, y cuando usted, hermano mío, cuando usted, mi amada, hermana mía, cuando usted, llega a humillarse, ante él, de esa manera, Dios le entrega, un pedazo, de su Torah, es decir, un pedazo, del espíritu, de Jesús, dentro de usted, y es como usted, puede ir, llegando, a completar, toda esa estatura, de Cristo Jesús, dentro de usted, un pedazo, de Torah, aquí, un pedazo, de Torah, allá, un pedazo, de Torah, de arriba, y de abajo, y esto irá, formando, ese glorioso, cuerpo, de Cristo, resucitado, y crucificado, dentro de la vida, de usted, amados, hemos visto, la gloria, y humildad, de su espíritu, y de su alma, ahora vamos a ver, algo, de la gloria, de su cuerpo, que les parece, nos encontramos, en los tiempos, mis hermanos, cuando todos, buscan, y quieren, gloria corporal, todos, quieren, gloria corporal, hermanos, ya sabemos, que el espíritu, está rodeado, por el alma, y esto, a su vez, por el cuerpo, el cuerpo, no es más, que un, recipiente, una habitación, para el alma, y para el espíritu, así que, hermanos míos, esto es, como Dios trabaja, así que, ahora déjenme decirles, ustedes, tienen que entender, en el principio, amados míos, en esta tierra, el cuerpo de Jesús, no estaba lleno, de gloria exaltada, cuando Él vino, cuando Él estuvo, aquí en la tierra, cuando Él caminó, por Cesarea, por Betania, caminó, por Tiro, por Sidón, caminó, por todas esas calles, de Betlehem, cuando Él estuvo, en todos estos lugares, Él no estaba, vestido, de esta gloria exaltada, hermanos, en el principio, era un ser humano, no era otra cosa, más que un cuerpo humilde, porque dice la Biblia, que Él se humilló, a sí mismo, y se hizo como siervo, tomando forma de siervo, hecho, semejante a los hombres, en la que, llevó un cuerpo humano, que parecía, exactamente, idénticamente, a la del hombre, excepto, que era un cuerpo, perfectísimo, esta fue, este fue el enojo, en un sentido, que tuvo la nación de Israel, porque ellos esperaban, esperaban un Dios glorioso, estruendoso, manifestándose con poder, rayos, truenos, relámpagos, voz de bocina, y un sonido de shofar, que estremeciera toda la tierra, y que vociferara, y gritara, Israel, Israel es mi pueblo, yo soy su Dios, voy a destruir, a todos sus enemigos, y esto, iba a hacer que ellos, se elevaran, se inflaran, y se, y se pavonearan, ante toda la gente, diciendo, ha llegado, nuestro Dios, que nos va a defender, de las manos de ustedes, pero déjenme decirles, un secreto, Dios no defiende, a ningún altanero, Dios no defiende, a ningún, a, a, orgulloso, validoso, presumido, presuntuoso, prepotente, Dios bendice, al humilde, porque así lo dice, la palabra de Dios, así que ellos, el enojo de ellos, fue, que Jesús, su esperado, Yeshua, Hamashia, llegó, llegó, del diente, de una virgen, y llegó, a ser puesto, sobre un pesebre, cuando los pastores, corrieron, por todas las calles, diciendo, vengan, vengan a ver, ha nacido, ha nacido el Cristo, el Yeshua Hamashia, vengan a verlo, está en el pesebre, ahí en vez de gente judea, corran, salgan de sus casas, la gente, pienso, que se asomaban, por la ventana, porque era muy de mañana, y decían, callen esos locos, todavía es tiempo, de dormir, y cuando ellos regresaron, no vinieron cansados, no llegaron, con los hombros caídos, diciendo, nadie quiso venir, nadie va a ir detrás de nosotros, que nos siga, no, ellos dijeron, si no lo quieren, déjenmelo a mí, dénnoslo a nosotros, nosotros lo queremos, en toda su plenitud, pero bueno, siguiendo la historia, el Señor, no venía vestido, de una gloria, si Dios me permite, si Dios me permite, estaré hablando, con ustedes, algo sobre las fajas, de tinieblas, o pañales, de tinieblas, y les hablaré, para mis hermanos, de internet, estos estudios, porque son mensajes, muy maravillosos, al contrario, él venía, con pañales, de humildad, él venía, con pañales, humildes, pero vean, después, él creció, y viendo, que él conocía, todo lo de la Torah, nunca jamás, le dijeron, cómo es que tú, conoces todo esto, dinos quién eres, declaranos quién eres, y el Señor, se los hubiera declarado, sin embargo, ellos, nunca lo aceptaron, y más adelante, como vuelvo a repetirles, él vino, siempre vestido, con una gloria, de humildad, así que, hermanos, miren, vean, tan solo el cuadro, vean tan solo el cuadro, para ellos, no era más que un hombre ordinario, para ellos, no era más que un hombre común y corriente, porque él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, así que ellos pensaban ver algo excepcional en él, pero vuelvo a ese versículo, cuando Jesús dijo, Padre, te doy gracias que has escondido de los ojos, de los altivos, soberbios, orgullosos, prepotentes, te doy gracias que hayas escondido, esta gloria de humildad, nunca jamás podrán verme, nunca podrán verme, porque ellos necesitaban, vestirse, con la gloria de humildad, y cuando ellos se hubieran vestido, con la gloria de humildad, puedo darles ejemplos, ahí tenemos a Nicodemo, ¿A qué salió Nicodemo? Salió precisamente, a buscar el vestido de gloria de humildad, cuando lo encontró, se quedó tan maravillado, cuando le dijo, Maestro, y miren, y miren, decirle Maestro a alguien, ¿saben qué significa Maestro? ¿Saben ustedes esa palabra griega, qué significa Maestro? Significa, una persona, tres veces más sabio, que un sabio, o sea, tenemos un sabio aquí, ya es sabio, pero Maestro significa, tres veces más sabio, que el Maestro, que está aquí abajo, y le dijo, Maestro, y miren la pregunta, ¿Qué haré para heredar el reino de los cielos? ¿No acaso ese hombre Nicodemo, es el que lleva a la gente al reino de los cielos? ¿No es el que ha carregado a gente, para llevarlos al reino de los cielos? Y ni él mismo sabía llegar. Así vemos a todos esos predicadores, de la prosperidad, y esos apóstoles y profetas, vean sus iglesias de treinta a cincuenta mil, cien mil almas, guiadas por un estúpido que está delante de ellos, guiados por un ciego, que ni siquiera sabe llevar a la gente. Y ahí estaba aquel hombre, ¿Qué haré, Señor? Se necesitaba verdadera humildad, para hacerle esa pregunta al Señor. Pero ¿saben qué me gusta de esta historia? Que mi Señor nunca le dijo a Nicodemo, ¿Cómo? ¿Tú vienes a decirme, cómo llevar a la gente? Oye, pues si yo me pongo detrás de ti, para que me lleves al reino de los cielos, entonces ¿a dónde me vas a llevar? ¿A dónde estás llevando a esa gente? ¿Sabes qué? Te voy a dar unos mazapanazos por tonto. El Señor no le dijo eso. El Señor le habló con tanta suavidad, con tanto amor, con tanta ternura. Nicodemo, te lo voy a decir. Oh, es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué es en un momento determinado nacer de nuevo? Es que quita tus vestidos. Desnúdate de esos vestidos de rebelión, de desafío, de voluntad de medianoche. Desnúdate de esos vestidos de desafío y de cerquedad y necedad. Y si tú lo haces en este momento, yo pondré sobre ti los vestidos de gloria y de humildad. Yo estoy seguro que este hombre, Nicodemo, lo hizo. Se desnudó. Y cuando regresó al grupo del Sanedrín, el grupo del Sanedrín tuvo que hacerse a un lado, porque ahí es donde yo estoy comprobando. Cuando ustedes tienen el vestido de gloria, la gente va a correr como alacranes a su nido, como ratones asustados a sus guaridas. Y ustedes vieron, hay otro hombre que yo les puedo decir entre los judíos, que se vistió de vestidos de gloria, gloria y humildad. Aquel hombre, José de Arimatea, quien pidió el cuerpo del maestro cuando lo bajaron de la cruz, y fue ante Pilato y le dijo, mi maestro, amuestro. Aquel hombre Pilato se asombró y dijo, nadie puede morir tan rápido de suplicio de la cruz. ¿Sabe por qué no pusieron en un suplicio en la cruz del Calvario? Porque su agonía era para tres o cuatro o más bien. En serio. Esto es científicamente comprobado por medio de la medicina forense, o la ciencia médica forense. Un crucificado podía morir y no morir, morir y no morir, y su suplicio era el más horrible que pueda haber en el mundo de los suplicios inventados. Y él podía haber estado tres, cuatro o cinco días y entre morir y no morir, y estaba en completa agonía. Aquel hombre sabía sobre eso. Dice, no puede ser que ya haya muerto, no han transcurrido ni siquiera seis horas. José dijo, mi maestro muerto, vengo a pedirte su cuerpo. Y cualquiera diría, su cuerpo muerto, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve su cuerpo muerto? ¿Para qué me sirve un cuerpo ya muerto? Quisiera poder preguntarles a ustedes que me respondieran. ¿Para qué sirve un cuerpo muerto? A ver, ahí tenemos a varias personas, por internet, por lo menos, por lo menos dos de ellos pueden responder. Dos de ustedes, hermana Norma, pueden responderme. Ayer, pudiste chatear. A ver, ¿para qué queremos, o para qué nos serviría, un cuerpo muerto? ¿Para qué? Aquel hombre fue y pidió el cuerpo. Mi señor Pilato, vengo a pedirte el cuerpo de mi maestro. Él ya murió. Quiero que me concedas el honor, el privilegio, la satisfacción de llevarme su cuerpo muerto. A ver, estoy esperando que mis hermanos de internet, por lo menos, nuestra hermana Norma, a lo mejor sí puedes chatear, pero si no puedes, no te preocupes, mi amor, no te preocupes. Pero yo se los voy a decir. Pero antes de decírselos yo, antes de responderme, de responderles, o bueno, responderme, les voy a hacer otro ejemplo. Allá vemos a una mujer, una mujer que tenía los siete pecados capitales, siete demonios que estaban ahí en ella. Y cuando el maestro la encontró, la sanó. La sanó. Ella fue al tercer día. No era ignorante de que el maestro, no era ignorante de que el maestro, no era ignorante de que esa probabilidad estuviera en el cuerpo del precioso Jesús. Y fue impidió. Y cuando ella pensó que era el hortelano, cuando le dijo María. Ella no reconoció la voz de Jesús en ese momento. Ustedes saben por qué. porque no le hablaba el Cristo humano antes de morir. Le habló el Cristo de la gloria, de la gloria de exaltación. No reconoció su voz. Y ella dijo, Señor, si tú te lo llevarás, dime dónde lo pusiste. Dámelo. Yo lo quiero. Quiero llevármelo. Dos personas que pidieron el cuerpo muerto de Jesús. Así que hermanos, que lo debo de tarea, pero me gustaría responderles en todo caso. ¿Para qué quieren un cuerpo muerto? Porque sin el cuerpo muerto, no pueden tener el cuerpo resucitado. Necesitan el cuerpo muerto para recibir el cuerpo resucitado. Es como un canje. Es como canjear delante de Dios. Es como un trueque. Es como un trueque. Y cuando ustedes vienen y hacen ese trueque, le dicen, Padre de gloria, aquí traigo el cuerpo muerto del Maestro. Ahora, dame el cuerpo resucitado del Maestro. Eso es. Para eso es. ¿Sí? Así que, bueno, ya les respondí. ¿Para qué queremos el cuerpo muerto? Para recibir el cuerpo de resurrección, el cuerpo de gloria. Así que nosotros todo el tiempo hermanos venimos cargando. Oigan esto. Déjenme decirles. ¿Por qué todo el tiempo Satanás se burla de ti? ¿Por qué todo el tiempo Satanás está burlándose de ti? Porque todo el tiempo. Porque todo el tiempo. Y hay un texto bíblico. Lástima que mi hermanita Norma no puede chatear, pero yo sé que ella me podría ayudar muy bien. Hay un texto bíblico. No recuerdo si en Romanos o Corintios. Te lo dejo de tarea, mi amor, para que me busques, Norma. Pero es un texto bíblico donde dice que todo el tiempo llevamos al Cristo muerto dentro de nosotros. Y eso es verdad. Y es lo que estoy diciendo. Ese texto es clave para lo que estoy diciendo ahorita. Habla acerca de que todo el tiempo llevamos a ese Cristo muerto. Y que por eso Satanás nos hace tanta burla. Porque nos dice ¿qué haces con tu muerto? ¿Qué haces todo el tiempo cargando dentro de ti ese cuerpo muerto de Cristo? ¿Para qué lo quieres dentro de ti? ¡Desechalo, quítalo, sácalo de ti! Pero es que cuando lleguemos en el día de la resurrección, ya sea que estemos muertos o estemos vivos cuando venga el arrebatamiento, va a ser, por decirlo así, no, bueno, yo dije un cáncer, para que lo entendieran. Pero ese cuerpo muerto de Cristo que llevamos dentro va a ser vestido de la gloria de resurrección. Y es como nos vamos a levantar en el glorioso día de la resurrección. ¿Ya vieron entonces? ¿Sí? Así que, amados hermanos, esta pregunta es muy trascendental y es muy importante. Así que si encuentras esa cita, mi amada Norma, pues ahí me lo mandas por un mensaje. Te lo dejo de tarea, te lo dejo de tarea. Así que, amados míos, espero que esté siendo de gran bendición lo que ustedes están recibiendo. Así que, hermano, déjenme entonces decirles, les estoy diciendo, este es el centro de todas las cosas. ¿Por qué? Porque es la gloria que aleja de él toda, toda nuestra humanidad corrupta, enana, leviatánica y tonta. Así que cuando alguien viene ante Dios buscando su camino, buscando su voluntad, el Señor aleja de él todo su camino y su voluntad, y entonces usted puede decirle, Señor, aquí estoy. Y me acuerdo mucho de aquel canto que luego cantábamos. Qué lástima que los levitas de hoy en día, los levitas modernos, han dejado la verdadera alabanza. Cuando me acuerdo de aquel canto que más o menos dice aquí, ¡Haz lo que quieras de mi Señor! ¡Tú el alfarero, yo el barro soy! Mírenme, esos cantos, ya no se oyen en la sigla. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima porque fueron los cantos de arrobamiento! ¡Fueron los cantos de amor! Cuando uno ama a una persona, uno le canta, y el cantar nunca va a cesar. El cantar nunca va a terminar, siempre se le va a cantar a la persona amada. No importa en medio de situaciones difíciles o frenosas, siempre el que ama a una persona, le canta, y le canta con amor. Pero estos cantos, fueron nuestros primeros cantos con que nos enamoramos de Jesús, y qué tristeza, que ya se han acabado. Aleluya, bendito su santo nombre. Así que ya les dije, mis hermanos, Él no poseía un cuerpo de gloria, cuando vino a este mundo, o sea, un cuerpo de gloria, de exaltación. Él no tenía un cuerpo así. Así que, hermanos, vean ahí, porque la Biblia dice que Él se humilló, se humilló de tal manera de ser un siervo, pero hay una cosa, su cuerpo era perfectísimo, porque no había pecado en Él. Era un cuerpo santo, puro, y por eso pudo ser el sacrificio santo, como dice en Hebreos, porque tal Pontífice nos convenía, santo, sin mancha, perfecto, para que tomara el lugar tuyo y mío. Este era su cuerpo humilde. Así que, ese cuerpo fue a Calvario, amados míos, donde fue crucificado. La carne de ese cuerpo humano fue engendrado. ¿Cómo? Fue la obra del Padre a través del Espíritu. ¡Claro que sí! El ángel Gabriel le dijo a María, en Lucas 1.35, dijo, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual, también lo santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿Y quién es el Altísimo? ¿Quién es el Altísimo? ¡El Padre! En otras palabras, el ángel le estaba diciendo a María, que el Padre haría sombra sobre ella, y que lo santo que nacería, sería llamado Hijo de Dios. Amados, estamos hablando acerca de un cuerpo que fue engendrado por el Padre. Por eso Jesús no pudo llevar, hermano, su cuerpo al Padre, sino que tuvo que esperar que el Padre lo levantara. Él tuvo que esperar porque era el cuerpo del Padre, era en unión con la Virgen María, fue el cuerpo que Jesús, tanto humano como divino, por eso Él esperó, dijo, nadie va a venir por mi cuerpo, nadie más que mi Padre. Así que, hermanos, por la tarde, si Dios nos permite, por la tarde, si el Señor nos permite, entraré de lleno acerca de el cuerpo de gloria, su cuerpo de gloria. Y si Dios quiere, hermanos, pues estaremos estudiando eso, hoy por la tarde. Seis de la tarde, hermanos, los espero, acompáñenme, vamos a entrar ya de lleno sobre la gloria que había en su cuerpo. Ahorita ya hablé un poquito sobre su cuerpo, pero en la tarde, si Dios nos da vida, les hablaré ahora sobre la gloria de su cuerpo. Gloria a Dios. Bueno, mis preciosos y amados hermanos, doy gracias a Dios por la vida de ustedes, doy gracias a Dios porque me ayudan a cumplir la voluntad de mi Dios al traerles el mensaje, al traerles la palabra. Amados, acompáñenme a orar y darle gracias a mis amigos. Mi bendito Dios y Padre eterno, ahí están mis hermanos que por la internet, en su laptop, en su celular, en su computadora, Señor Dios, ahí están y han recibido tu hermosa palabra. Yo sé de antemano, Padre Dios, que cada uno de mis hermanos están atravesando por situaciones difíciles, siempre una distinta a la otra, algunas veces semejante, Señor Dios, a las que uno atraviesa. Pero Padre Dios, cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sean sus problemas difíciles, cualquiera que sea la situación o la circunstancia por la que estén atravesando, Señor, yo te suplico y te ruego humildemente que tú los distas de tu gloria de humildad. Señor pon el vestido de humildad, pon este vestido de gloria, de humildad en la vida de mis hermanos, Señor, que están a través del internet, Señor, siguiendo, Padre, este estudio y esta oración, pon tu vestido de gloria, de humildad, que aleje, que aparte, que eche atrás a sus enemigos y los haga caer de espaldas. Yohua, 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 Amasira, vístelos, mi Dios, aun su rostro resplandezca con la gloria de humildad, Padre eterno, hazlos resplandecer con este vestido de gloria, Padre, y hallen la gracia tuya y caigan en la gracia de la hermandad de la gente, Señor, que esté delante de ellos, que ellos también tengan temor por el vestido de gloria de humildad y por el destello de su rostro con esta gloria de humildad, Padre, viste a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, con este vestido de gloria, Padre, y la evidencia, Padre, podrá ser contada como un testimonio y es a la Bacajaya. Padre, te lo ruego porque muchos, Dios, pueden estar en graves problemas, en graves situaciones, mi Dios, pero ahora hemos aprendido que el vestido de su gloria de humildad echa a casa a nuestros enemigos, a nuestros odiadores, a nuestros burladores, a los que quieren abusar de nosotros, Padre, esta gloria, Padre, tiene poder para echarnos atrás, por lo que yo te ruego, Señor, que en este momento mis hermanos que están en esta página, Señor, puedan ser vestidos, Padre Dios, de la gloria de humildad, Padre Dios, en el nombre de Jesús, te lo ruego, mi Señor Jesucristo, gracias, gracias, Padre, porque sé que tú oyes nuestra oración, gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, Yeshua Hamashia, gracias, mi Dios, gracias. Ahora, Padre Dios, confiado, mi Dios, en que tú cumples tu promesa y confiados en que creemos en tu palabra y en tu verdad, ahora confiamos en que tú, Señor, nos has vestido con lo que tú nos has dado en esta clase, en esta lección, lo estamos practicando inmediatamente, lo estamos poniendo por obra, Padre Eterno, en el nombre de Jesús, Yeshua Hamashia, gracias, Padre, por habernos dado esta palabra y gracias por darnos, Señor, el poder de creer en tu palabra, creer en lo que tú nos has dicho, alabado y bendecido sea tu nombre, Señor, gracias, Jesús. Ahora te suplico y te ruego que tú permanezcas, mi Dios, en el resto del día, en la vida, en las actividades diarias de tus hijos que han estado recibiendo este mensaje, Padre, por favor, bendícelos con toda abundancia y ahora, sé que ahí están ellos, mi Dios, ahí están ellos de pie extendiendo sus manos para recibir, Señor, la bendición. Ahí están, ahora, Padre, yo te ruego humildemente y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea sobre todos y cada uno de tus hijos, a hoy y siempre, hasta ese día glorioso cuando tú vengas, Señor, en el arrebatamiento por tu iglesia vencedora. Gracias. Y nuestro corazón te dice, ven pronto, Señor Jesús. Sí, ven pronto, Jesús, te lo rogamos. Amén. Amados hermanos míos, un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que tengan un excelente día. lleno de gracia y bendición delante del Señor. Dios los guarde. Amén. 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 Gracias.